¿Qué es el resultado de la campaña federal? En la campaña, en las elecciones del 2016 y 2015, donde solamente se eligieron, en el caso del 2016, alcaldes, diputados locales y gobernadores, el PAN estuvimos en el tercer lugar de las preferencias, prácticamente empatados con el PRD en el tercer lugar. Y en el 2015, pues también fuimos la tercera fuerza. Hoy, en el 2018, estaremos buscando ser la primera fuerza en el Estado, porque tenemos no solamente candidato ganador a la presidencia de la República, sino también en los municipios, en los distritos locales y diputados federales, tenemos a los mejores candidatos. Pues bien, déjenme contarles cómo estaremos trabajando en los próximos dos meses, en conjunto con los candidatos, la campaña de Ricardo Araya. Hasta este momento, en el Estado, somos ya más de 150 integrantes del Frente y ciudadanos que estamos coordinando los esfuerzos de esta campaña presidencial. Hasta este momento, los resultados en el Estado, si el día de hoy fueron las elecciones, nos colocan en segundo lugar de la preferencia electoral a nivel federal en el Estado de Zacatecas, muy por arriba del candidato José Antonio Mid, del PRI, y a muy pocos puntos de Andrés Manuel López, obrador del Estado de Zacatecas. Con esto, quiero decirles que el esfuerzo que estaremos emprendiendo de aquí en adelante, llevará y traerá dos objetivos muy concretos y claros. Uno, platicar con absolutamente todos los electores, contagiarles de la emoción y de la alegría, de la alegría que encausa a esta campaña, de tener un candidato con un ganador como Luis Ricardo Araya, y que ya lo demostró en el debate. En el primer debate presidencial del domingo pasado, vimos a un Ricardo Araya que contundentemente ganó, y no solamente lo decimos nosotros, sino que absolutamente todas, todas las mediciones, todos los sondeos posteriores al debate, es decir, del post-debate, incluso en las mesas de análisis de todas las televisoras nacionales, en absolutamente todas, Ricardo Araya resultó como un contundente ganador. Y esto, no solamente se ve reflejado en los sondeos, sino también en las mediciones rumbo a la presidencia de la República. En tan solo cuatro días, post al debate, posteriores al debate, de una ventaja de 11 puntos porcentuales que tenía Andrés Manuel sobre Ricardo Araya, el día de hoy estamos alrededor de los 7 puntos porcentuales. Hemos remontado 4 puntos porcentuales en tan solo unos cuantos días menos de una semana, y esto nos contagia de alegría porque los resultados que hemos hecho a lo largo y ancho del país, por supuesto en todo el estado de Zacatecas, están dando resultados muy evidentes. Y esto nos obliga a llevar otro mensaje y es el principal llamado el día de hoy a la ciudadanía. A partir del primer debate, se confirma que esta elección ya nada más será entre dos candidatos. El candidato Andrés Manuel, que representa esas propuestas de antes, un estilo de hacer campaña de siempre, que no ha innovado absolutamente nada en los últimos 18 años que tiene haciendo campaña. Y por otro lado, está la propuesta del futuro de Ricardo Araya, que tiene propuestas que son reales y que se adaptan a las necesidades de México. Un candidato que se ve como el más preparado, no solamente para ganar los debates, sino para gobernar y que es completamente un estadista. La visión que tiene Ricardo Araya es una visión que se está llevando a la práctica y que ha dado resultados en todo el mundo. Adaptarnos a las tecnologías. Gracias por ver el video.